Bueno, antes que nada, bienvenidos, muchas gracias a todos. Para empezar, quería hacer un par de agradecimientos. Primero al Centro Clínico Belgrano por dejarnos estar acá hoy. El agradecimiento no es solamente por lo de hoy, sino por todo lo que venimos trabajando acá, que concluye, digamos, este año en esta actividad que teníamos planeada, pero en realidad se extiende a todo el tiempo que nos dejaron establecer aquí nuestro taller sobre la dirección de la cura. Así que, bueno, muchas gracias por ese lado. También muchas gracias en particular a las chicas de Escópica por acompañarnos con sus libros. Ahora vamos a partir la actividad de la mitad. Así podemos tomar algo y pueden ojear los libros, la verdad que está buenísimo. Así que les agradecemos mucho que nos acompañen. Y bueno, gracias a ustedes por sumarse a esta propuesta. Y bueno, la verdad es que no sabía muy bien cómo introducirnos en el tema, porque yo decidí trabajar el problema del sujeto supuesto saber porque me di cuenta que es uno de los temas que más preocupan a los analistas jóvenes. Y les empiezan a preocupar en el momento en el que se dan cuenta que las categorías con las cuales les habían enseñado a operar dentro del consultorio es obsoleta. Entonces, lo que noto es que en el momento en el que se aproximan al tratamiento clínico con la teoría que les habían dado para aproximarse a él, se dan cuenta que ese planteamiento, esas coordenadas teóricas en realidad son obsoletas cuando uno realmente se enfrenta con un paciente. Me refiero, por ejemplo, a la idea de no hablar, la idea de hacerse el muerto, la idea de no introducir significantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para empezar, me gustaría arrancar comentando cuál es la noción de sujeto supuesto saber que más se repite y que ronda los pasillos de tantas facultades, de tantos lugares distintos. Porque esto no es un problema... Esto es algo que les he comentado, creo. He tenido la suerte de estar en otros lugares y me he dado cuenta que los problemas en este nivel no son problemas locales. Este tipo de problemas, como el que vamos a plantear hoy, es un problema que sucede en distintos lugares, en distintas comunidades de analistas de distintos países. Eso es realmente muy importante porque a veces uno, cuando está muy enfocado en su situación, calcula que pueden ser problemas locales nuestros, de nuestra congregación. Y en realidad no. Sucede a distintos niveles, a distintos colegas de distintos lugares también. Entonces, bueno, voy a arrancar por explicar un poco, por comentar un poco cuál es la noción de sujeto supuesto saber que más se repite. En realidad no traje ninguna cita sobre esto, porque calculo que en mayor o menor medida todos habrán escuchado lo que estoy a punto de decir. La idea sería más o menos la siguiente. O algo así. Y ustedes me dicen si les hace sentido o no. Sería esta. Para que un paciente visite el consultorio de un analista, es preciso que este paciente suponga que este analista tiene un saber. O sea, yo creo que se ríen porque entonces no estoy tan desatinado. Un saber sobre aquello que lo aqueja. Entonces, cuando llega al consultorio, el paciente le supone un saber al analista. Y esa es la pieza inicial de la transferencia. Entonces, esto se enseña también como un bloque. El analista no tiene ese saber, pero permite que esa situación es más o menos sentable. Aunque, bueno, hacia el final del análisis tendrá que propiciar que ese supuesto caiga. Me parece bastante claro, en realidad. ¿La habían escuchado alguna vez esta idea? Bien. Esa es la noción, no sé si es la palabra más pertinente, pero clásica de sujeto supuesto a saber. Lamento tener que ser yo el que les diga que esa no es para nada la propuesta de Lacan. Sobre su concepto de sujeto supuesto a saber. Aquí hay una operación realmente muy interesante, lo voy a plantear antes de decirlo, para que no haya ningún problema, porque hay algunos que me conocen, otros que no. Yo no digo que haya una noción de sujeto supuesto a saber que sea mejor que otra. No es esa la intención. Si quieren, al final vamos a dejar un rato para discutir, hacer preguntas, y ahí lo planteamos si quieren. Ahí problematizamos esa idea. ¿Cuál puede ser mejor? ¿Cuál será más efectiva en la clínica? Lo que sea. ¿No? No se trata de eso en este momento. En este momento se trata de plantear diferenciaciones entre esto que hemos escuchado tantas veces y lo que está en la obra de Lacan. ¿Se entiende el planteamiento del problema? Entonces, bueno, esto que les acabo de decir, que todos más o menos lo reconocen, no es la propuesta de Lacan. Por lo menos sobre su concepto de sujeto supuesto a saber. Voy a leerles algunas citas para que lo vean. Bueno, los que ya me conocen saben que trabajo en muchas citas, porque creo que es la única forma de ahorrarnos el problema del Lacan-Dixit. Lacan dice esto, Lacan dice lo otro, y dónde lo dice, cuándo lo dice, cómo lo dice. Si yo les digo, Lacan dice que el sujeto supuesto a saber es tal y tal y tal, ustedes no tienen ninguna herramienta para contradecirme. Que al final es lo único realmente interesante que podemos hacer para pensar juntos. En cambio, si yo les traigo la cita y yo después interpreto la cita, ustedes pueden levantar la mano y decir, esa cita no dice eso que estás diciendo. Y ahí la cosa es por interesante. Por eso trabajo así. Es un poco tedioso a veces, pero creo que es la única forma seria de trabajar. Seria en el sentido de Lacan, que hace serie. Entonces, bueno, algunas citas para que vean que no se trata precisamente de esto que nos han dicho que se trata. Voy a decir primero la referencia, después la cita y después la referencia de nuevo, por si alguien la quiera anotar. Entonces, del seminario 15, la clase del 29 de noviembre del 67, dice Lacan. La transferencia se instala en función de sujeto supuesto a saber. Exactamente de la misma forma que fue siempre inherente a toda interrogación sobre el saber. O sea que la transferencia se instala en función de sujeto supuesto a saber. Pero esa forma en la que se instala en función de sujeto supuesto a saber, siempre ha sido la misma. ¿En qué sentido? Siempre ha sido la misma en cuanto a una interrogación sobre el saber. Ahora van a entender a qué se refiere. Punto de seguido. Más aún, yo diría que por el hecho de entrar en análisis, hace referencia a un sujeto supuesto a saber más que los otros. Punto de seguido. Esto es lo importante. Por otra parte, esto no quiere decir, contrariamente a lo que se piensa, que lo identifique con su analista. Esto no quiere decir, contrariamente a lo que se piensa, que lo identifique con su analista. Pero este es precisamente el nervio de lo que quiero designar hoy ante ustedes. Ese sujeto supuesto a saber. Es inminente. Inminente significa que sucede prontamente después de algo. Entonces, es inminente al inicio mismo del movimiento de la investigación analítica. Entonces, hasta ahí la cita. Varios puntos. Primero, la transferencia se instala mediante sujeto supuesto a saber. Es verdad. Pero ese sujeto supuesto a saber es propio, es inherente a toda interrogación sobre el saber. O sea, cada vez que ustedes se plantean filosóficamente desde hace 3.000 años el problema del saber, siempre se lo interrogan en estricta relación con el sujeto supuesto a saber. Ahora voy a explicar qué es, obviamente. Lo que Lacan dice, esto no quiere decir que uno lo identifique con un analista. No tiene nada que ver con eso. Es más, el sujeto supuesto a saber es inminente al inicio del movimiento psicoanalítico. O sea, que en cuanto inicia el movimiento psicoanalítico, hay sujeto supuesto a saber. ¿Ven cómo se tiene el griego en lo clínico? Segunda cita. Seminario 17. Clase del 17 de diciembre del 69. Lo chocante, en efecto, en esta institución del discurso analítico, que es el resorte de la transferencia, no es, como algunos creen haberme lo escuchado, que sea el analista quien está situado en función del sujeto supuesto a saber. Es genial. Porque ya en la época de Lacan ya está planteado el problema, ¿entienden? Él se da cuenta que ya hay gente diciendo, como dice Lacan, el sujeto supuesto a saber es el analista. Es brutal el problema, porque eso implica que el problema ya estaba instaurado en ese momento, Lacan trata de resolverlo y no lo logra resolver. Porque a lo que a nosotros nos llega es exactamente el error de seguir pensando que el sujeto supuesto a saber es el analista. ¿La podemos no ver el resorte? Claro. Seminario 17. Clase del 17 de diciembre. Lo chocante, en esta institución del discurso analítico, que es el resorte de la transferencia, no es, como algunos creen haberme lo escuchado, que sea el analista quien está situado en función del sujeto supuesto a saber. No es, como algunos creen haberme lo escuchado, es el punto central. Que sea el analista quien está situado en función del sujeto supuesto a saber. Y la última, que es más evidente todavía me parece, Seminario 17, clase del 14 de enero del 70, dice Lacan, lo que se le pide al psicoanalista, ya lo indiqué en mi discurso la última vez, no es lo que concierne a ese sujeto supuesto a saber, en el que han creído hallar el fundamento de la transferencia. Lo que se le pide al psicoanalista no es lo que concierne a ese sujeto supuesto a saber, en el que han creído hallar el fundamento de la transferencia. Entendiéndolo como es habitual, de forma un poco sesgada. Lo mismo que dice siempre Lacan, ustedes entienden mal. Todo lo que yo les digo lo entienden mal. Esa argumentación es constante durante toda la enseñanza de Lacan. O sea, se vuelve muy insistente al final. Lacan dice, me entendieron mal, me entendieron mal, no me han entendido. Lo dice constantemente. Y acá lo vuelve a decir. O sea, que el problema del sujeto supuesto a saber no es que se le pida al analista que se ponga en ese lugar. No es ese el problema. Aunque ustedes creen haberlo entendido así. ¿Me siguen lo que está todo el plazo? Con esta cita nos damos cuenta que no se trata de lo que nos han dicho que se trata, pero sobre todo, para mí lo más interesante a nivel de investigación es que el problema ya estaba desde Lacan. Ya en la época de Lacan se decía esto y Lacan trataba de responder que eso no era. Respuesta que es absolutamente infértil porque hoy todavía se sigue diciendo que eso es. ¿Estamos bien? ¿Seguros? Pueden interrumpirme cuando quieran, si algo no se entiende. Entonces, bueno, un paso más. Claramente el sujeto supuesto a saber no se trata de que el paciente le suponga un saber al analista. De eso no se trata. Perfecto. De eso quedó claro. Y, como les decía, me parece que la confusión ya data de la época de Lacan. Porque él mismo estaba al tanto del problema. El tema del malentendido de Lacan es un tema de trabajo de Lacan también. Él se da cuenta que hay un malentendido de su enseñanza. O sea, no es que, vieron cómo se dice generalmente, ¿no? Que Freud planteó unas cosas y los post-freudianos cambiaron el camino, no sé qué. Y con Lacan se piensa igual. Lacan planteó unas cosas y en cambio los post-lacanianos se equivocan y dicen cualquier cosa. Acá no tenemos ese fenómeno. Tenemos un fenómeno más radical, que es el autor plantea una propuesta y el público que lo escucha entiende otra cosa. Y el mismo autor se da cuenta, lo denuncia y eso igual a nadie le importa. ¿Me siguen? Es dramático. Si les interesa... Bueno, todas las referencias que yo menciono después me las pueden pedir. Si a alguien le interesa en particular seguir esa investigación. Pero la idea del fracaso de Lacan es notable. En los últimos 10 años Lacan se insiste en la idea de que su propuesta en psicoanálisis fracasó. De haber sido terrible que él se... O sea, evidentemente fracasó. Eso ya no se ha dado cuenta. Pero de haber sido terrible para él darse cuenta en vida que lo que había propuesto no había servido para nada. Pero bueno, también entiendo que mucha de la confusión que surge del problema del sujeto de los apuestos a saber tiene que ver con una tendencia individualizadora que reina dentro del psicoanálisis lacaniano. Me refiero... Tendencia individualizadora es la idea de lo propio, particular, de lo singular, de mi goce propio, de mi cuerpo real. ¿Sí? Seguramente lo han escuchado esta idea también. ¿No? Como habla de lo singular. Que obviamente es un punto central en la propuesta post-lacaniana. Lo singular y lo propio de sí mismo. Como si el objetivo de análisis tuviera que ver con individualizar. ¿Lo han escuchado de esto o estoy hablando de un otro idioma? Sí. Entonces, claro, con una tendencia individualizadora entiendo justamente que casi todas las propuestas del psicoanálisis de Lacan se entiendan mal. Es lógico. Porque si hay una teoría que no es individualizadora es la teoría de Lacan. Un autor que plantea precisamente la importancia del otro en todos los conceptos. En el inconsciente, en el deseo, en la pulsión. Todos los conceptos que Freud había pensado en clave del sí mismo, de lo personal, de lo individual, Lacan lo invierte y le introduce la lógica del otro. Entonces, por ejemplo, el inconsciente, que es lo más propio e individual de cada uno, en Lacan se convierte en... El discurso del otro. La pulsión que Freud proviene estrictamente de cómo el cuerpo biológico le imprime fuerza al aparato psíquico y lo hace trabajar. Y el cuerpo biológico es lo más individual que hay. En Lacan, la pulsión... ¿Se acuerdan la fórmula de la pulsión? ¿Cómo? ¿A? No, ese es el fantasma. Demanda. Demanda. De mayúscula. O sea, demanda del otro. Y así podríamos seguir toda la tarde con una lista de conceptos que están escritos originalmente en psicoanálisis en clave del uno y en Lacan se inscriben en clave del otro. Entonces, obviamente, cuando ustedes quieran hacer entrar una teoría que está hecha en función del otro, la quieren hacer entrar en la clave del uno, obviamente van a perder pedazos. Entonces, yo pienso, lo que les voy a proponer hoy, con las citas ustedes después me dirán si tiene sentido o no, es que el sujeto supuesto saber se pierde también cuando ustedes lo ponen en clave de lo individual. Entonces, en esta lógica individual que reina en todo nuestro mundo y también en el psicoanálisis de hoy en día, entiendo que el sujeto supuesto saber se entiende como una persona a la que se le supone un saber. Eso lo pueden entender. Es decir, si yo pienso todo en clave del individuo y digo sujeto supuesto saber, ustedes piensan que un sujeto es una persona y el supuesto saber es que se le suponga a esa persona un cierto saber. Entonces, no es descabellada la teoría, solo que no condice con la de Lacan. Eso es lo que voy a tratar de comunicarles hoy. No, no, había preparado algunas cosas sobre el prejuicio sustancialista e individualista, no hace falta que se los diga, ustedes viven en el 2017, saben muy bien lo que es el prejuicio sustancialista y el prejuicio individualista. O sea que al fin y al cabo, el amo y señor de mi vida soy yo y todo lo que me sucede, me sucede por mí. Aunque sea por mi inconsciente o por mis pulsiones o por mi pulsión de muerte o por mis goces. Eso tampoco tengo que, ¿no? Está más o menos claro. De hecho, ustedes piensan así, ¿o no? Entiendo que estén batallando contra esa idea, pero en general piensan así. Porque todos pensamos así hoy en día. Entonces, creo que eso ha llevado a leer la frase de esta forma. Hay un sujeto al que se le supone un saber. Y entonces creo que se invierte la propuesta de Lacan. Esto para mí es lo importante. Hay una inversión de la propuesta. Porque la propuesta de Lacan, yo les propongo leerla así. Hay un saber al que se le supone un sujeto. ¿Entienden? Nosotros tenemos, hay un sujeto al que se le supone un saber. Y me parece que lo que Lacan trata de explicarnos es que hay un saber al que siempre se le supone un sujeto. Para decirlo de otra manera, lo que trato de decirles es que el verdadero problema del saber es quién sabe. Ese es el verdadero problema. ¿Quién lo sabe? Supongamos que hay un saber. Ese es saber. ¿Quién lo sabe? Vamos con dos citas sobre el tema. Las citas son un poco complicadas. Entonces, como siempre, voy parando y explicando. Y si algo no se entiende, ustedes me interrumpen a mí. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me van siguiendo? Bueno, prepárense entonces. Entonces, seminario 16, clase del 11 de junio del 69, dice Lacan. ¿Qué ocurre con el otro? ¿Qué ocurre con el otro? ¿Sabe? Es una gran pregunta. ¿El otro sabe? No les pido que respondan a coro. Pero después de todo, ¿por qué no me dirían? Pero no, él no sabe. Todo el mundo sabe esto. El sujeto supuesto saber. Pum, pum. Si la textura de Lacan, ¿eh? El sujeto supuesto saber. Pum, pum. No queda nada. Si tuviera ante mí una fila de dos hileras compuestas de cierto tipo de alumnos, que felizmente no tengo que considerar como típicos, sino que puedo, pese a todo, mencionar como divertidos, esto es lo importante, ellos me responderían esto. Porque todavía hay gente que lo cree, incluso que lo enseña. O sea, que lo que el otro no sabe, eso es el sujeto supuesto saber. Ellos me responderían esto porque todavía hay gente que lo cree, incluso que lo enseña, en lugares ciertamente inesperados, aunque surgidos hace poco. Pero no es en absoluto lo que dije. Escuchen esto. No dije que el otro no sabe. Los que dicen esto son los que no saben gran cosa. Pese a todos mis esfuerzos por enseñarles. ¿Ven? Otra vez lo mismo. Yo me esfuerzo por enseñarles y ustedes entienden cualquier cosa. Eso está en Lacan todo el tiempo, ¿eh? Lo digo por si les interesa trabajar ese problema. No es menor que un autor se pase casi la totalidad de su obra quejándose de que nadie lo entiende. No es menor, ¿eh? Pero bueno, volvamos al punto que nos interesa. No dije que el otro no sabe. Dije que el otro sabe, como es evidente, puesto que es el lugar del inconsciente. Solo que no es un sujeto. No dije que el otro no sabe. Dije que el otro sabe, solo que no es un sujeto. La negación de la fórmula no hay sujeto supuesto saber, suponiendo que alguna vez haya dicho esto de forma negativa, recae sobre el sujeto, no sobre el saber. ¿Entienden la idea? Cuando le dicen no hay sujeto supuesto saber, no es porque no hay saber, es porque no hay sujeto. Resulta además fácil de captar, por poco que se tenga una experiencia del inconsciente, ya que esta se distingue justamente porque no se sabe ahí dentro quién sabe. Entonces, esa es la propuesta de Lacan. ¿Entienden? Hay un saber al que se le supone un sujeto. El problema de la negación de la fórmula no hay sujeto supuesto saber, es que ese no, no recae sobre el saber en Lacan. Recae sobre el sujeto. El verdadero problema en el cual nos metemos, por culpa del simoanálisis, es quién sabe. ¿Me siguen hasta acá? Que otra vez es un problema intersubjetivo, no es un problema individualista. Por eso no se entiende. Con la clave individualista, uno puede pensar que alguien sabe o que no sabe. ¿No? Vos sabés o no sabés. Vos sabés o no sabés. Lo que no se puede pensar es que nadie sepa. O sea, que hay un saber que no depende de nadie. Pero si nosotros no entramos con esa problemática al consultorio, no vamos a entender nada. ¿Entienden lo que trato de decir? Que en el modelo de Freud, uno puede suponer que el paciente sabe cosas, solo que están reprimidas. ¿No? El problema de este modelo es que en este modelo vos no podés suponer que alguien sabe las cosas. No es que alguien sepa. Entonces, claro, se plantea la pregunta que, bueno, ahí adentro, en el inconsciente, ¿quién sabe? Entonces, claro, ahí lo que sucede es que se les rompe el problema individual. Si ustedes abordan el problema con la clave de lo individual, no van a entender nada. Una cita más. ¿Queda clara más o menos esta idea? ¿Alguna pregunta? Me interrumpen, ¿eh? Cuando quieran. ¿Qué? Entonces, si me queda clara, el otro sabe, pero el otro como lugar del inconsciente. Claro, el otro con mayúscula. Claro, no como sujeto. No. ¿Quién es el otro? Nadie. Nadie. Entonces, ¿quién sabe? ¿Ven el problema? Eso, y se le dan, ¿eso significa que no hay saber? No. Lo que eso significa es que no hay sujeto. Supuesto saber. ¿Ven el problema? Es complicado. Yo traje más citas todavía como para ir taladrando. Una cita más en el mismo tenor. Miren. De el Seminario 9. Para que vean que tampoco es un tema de... del ultimisimisimísimo ni del primerisimisísimo Lacan. ¿No? No pasa por ahí. Es un problema que trasciende toda la... toda la enseñanza. Pero bueno, yo pienso... Ustedes saben que yo no pienso que haya un problema cronológico en Lacan. O sea, que ustedes Lacan lo puedan cortar como se hace con Freud. El primer Freud, el giro, el segundo Freud. Eso creo que no opera en la teoría de Lacan. Entonces, Seminario 9. Clase del 15 de noviembre del 71. Escuchen esto. Jamás ha habido en el linaje filosófico que se ha desarrollado a partir de las investigaciones cartesianas llamadas del Coyito, que jamás ha habido más que un único sujeto que destacaré para terminar bajo esta forma. El sujeto supuesto saber. O sea, el sujeto supuesto saber es un efecto del Coyito cartesiano. Lo que Lacan dice es desde el Coyito de Descartes surge la idea del sujeto supuesto saber. No sé si ustedes han leído las meditaciones, pero cuando Descartes empieza a criticar todo, dice, bueno, ¿será que existo? ¿será que no existo? Bla, 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 bla. Antes de era el paso mágico del bueno, pienso, entonces por eso voy a existir, dice, bueno, pero tendría que haber un referente, tendría que haber algo que justifique todo esto. Y él dice, claro, Dios. Y de ahí sigue. El problema es que ese dato pequeñísimo es clave. Porque entonces, si ustedes suponen Dios, suponen que hay un saber. Entonces lo que Lacan propone es desde el linaje filosófico, desde el concepto del Coyito cartesiano, surge sujeto supuesto saber. Ven que no tiene nada que ver con si un analista sabe, no sabe, no pasa por ahí. Sigo. Pero hoy solamente detengámonos en esto, dos puntos. En formular esta moción de desconfianza en cuanto a atribuir ese supuesto saber, como saber supuesto, a quien quiera que sea. Pero sobre todo, guardarnos de suponer ningún sujeto al saber. ¿Va de nuevo? Hoy detengámonos en esto, en desconfiar de atribuir ese supuesto saber a quien quiera que sea. Ok, entonces, hay, desde el Coyito cartesiano, surge el problema del sujeto supuesto saber. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es desconfiar de esa idea, ¿entienden? De atribuir ese saber supuesto a quien quiera que sea, pero sobre todo, guardarnos de suponer ningún sujeto al saber. Y aquí viene lo poderoso de la idea. El saber es intersubjetivo, dice Lacan. Coma. Lo que no quiere decir que es el saber de todos. Intersubjetivo, Lacan no significa que es mi saber más tu saber, más tu saber, que es otro problema en el que uno puede caer. Por la misma problemática individualista, uno puede suponer que todos es la suma de uno más uno más uno más uno. ¿Me siguen en esta idea? Ah, ahora lo voy a explicar. Pero por lo pronto ya quiero descartar esa idea. Que el saber es intersubjetivo. Lo que no quiere decir que es el saber de todos. Sino que es el saber del otro. Ahí está. Eso es intersubjetivo, Vivi. No que es el saber de todos, sino que es el saber del otro, coma, con A mayúscula. ¿No? Entonces, el problema del saber es atribuírselo a ningún sujeto. El saber existe, solo que es saber del otro. Del otro significa intersubjetivo. Intersubjetivo no es la suma de todos nuestros saberes, sino que es el saber del otro. O sea que no es de ninguno de nosotros el saber. Sigo. Y acá viene una cuestión problemática. Síganme en este punto. Pero eso no quiere decir absolutamente decir que el sujeto sepa de eso un pepino sobre aquello de lo cual retorno. Él, si puedo decir, no se conmueve más que en función de una suposición indebida. Dos puntos. A saber que el otro sepa que haya un saber absoluto. Entonces, ahí hay una suposición indebida y es que el otro sabe que el saber del otro es absoluto. Esa suposición para Lacan es indebida. ¿Me van siguiendo en los problemas? El... ¿Qué? Es indebida pero aún así la hace. Eso es lo que lo sabe. Es que no solamente la hace. Es necesaria para la producción filosófica y científica desde el Coyito Cartesiano hasta Lacan. Ese es el problema. que siempre que ustedes se lancen a una investigación de saber o sea de intentar conocer cosas parten siempre por default parten siempre del supuesto de que hay un saber. Ese es el problema del sujeto supuesto saber. ¿De quién depende ese saber? De nadie. Porque no es que ustedes lo tengan ni que nadie se los vaya a enseñar pero si ustedes calculan que lo pueden saber es porque suponen que existe. ¿Entienden el problema? Y acá el giro que da en esta segunda cita ahora lo voy a explicar es que esa suposición es indebida. ¿Por qué? Porque lo que va a terminar diciendo es que el otro no sabe en realidad. O sea que no hay un saber absoluto en el otro. Y ahí la cosa se empieza a complicar. Déjenme terminar la cita y ahora les explico. Una suposición indebida a saber que el otro sepa que hay un saber absoluto pero el otro sabe de eso todavía menos que él por la buena razón justamente de que no es un sujeto. el otro es el vertedero de las representaciones representativas de esa suposición de saber. El otro es el vertedero donde uno lanza donde uno echa es el vertedero de los representantes representativos de esa suposición de saber. Y es esto que nosotros llamamos el inconsciente. ¿Entienden? El sujeto supuesto a saber es el sujeto es la suposición de saber del inconsciente. Nosotros calculamos ¿Por qué la regla de asociación libre? No me quiero adelantar porque ¿Por qué la regla de asociación libre? Si ustedes le dicen al tipo diga todo lo que le venga a la mente es porque ustedes calculan que va a decir algo importante o no. ¿Por qué calculan eso? ¿Por qué no calculan que va a decir estupideces toda la sesión? Puede suceder. Puede suceder pero vos suponés que no porque por eso le propones la regla fundamental de hecho piensan en Freud ¿Por qué proponen la regla fundamental? Porque en ese decir no va a dar cuenta algo de contenido inconsciente que Entonces eso implica claro eso implica que hay un saber ahí y si ustedes hacen que él diga cualquier cosa no va a decir cualquier cosa va a decir cosas inconscientes ahí si hay una suposición de saber ¿Entienden? Pero es una suposición de saber propia del método no tiene absolutamente nada que ver con que el paciente crea que ustedes saben cosas tiene que ver con que si ustedes plantean asociación libre es porque suponen que hay un saber que se va a revelar cuando él diga cualquier cosa ¿Me siguen o no? Sí, pienso en este punto que también el paciente tampoco tiene el saber No O sea no lo tiene el analista no lo tiene el paciente No Porque lo que se suele decir es como se le supone a un saber al analista pero en realidad ese saber le pertenece al sujeto O sea Tenés toda la razón Al paciente O sea al paciente el sujeto del paciente Tenés toda la razón Entonces en ese punto no es ni el analista persona ni el paciente Tendría que haber agregado eso en la primera parte ¿No? Donde entonces el paciente supone el saber analista pero en realidad el analista no tiene el saber en realidad el verdadero saber lo tiene el paciente Claro Tampoco obviamente Claro Ahí se arma todo el conjunto y por eso suponer que el paciente Ah entonces el paciente sí puede hablar pero nosotros no porque nosotros no sabemos él es el que sabe él tampoco sabe porque nadie sabe en este contexto en el modelo de Freud sabe solo que lo tiene reprimido pero lo que yo trato de decirles es que si ustedes le dicen que diga cualquier cosa es porque suponen que en ese cualquier cosa va a haber algo de saber y eso ya es sujeto supuesto a saber porque suponen que hay un saber ¿Me siguen hasta acá? Sí Los estoy por perder Acaban de decir que tampoco hay saber absoluto en el otro Entonces estas dos citas que les acabo de leer tienen un problema que es el que vos denuncias que es el problema de ser contradictorias ¿En qué punto? En el punto de si el otro sabe o el otro no sabe Eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante cuando terminemos cuando volvamos de tomar un cafecito Ahora voy a explicar por qué son contradictorias esas citas en realidad Lo dejamos para después Pero ya vemos que el problema es por lo menos siguen más acá por mucho pero por mucho más importante si el saber se le supone o no al analista El verdadero problema es que desde el cogito cartesiano queda clarísimo que existe un sujeto supuesto a saber que no es nadie y que garantiza el saber Las meditaciones cartesianas no son nada si no hay alguien que garantice el saber que ellas engloban ¿Entienden? Porque por eso a ver ¿Por qué Descartes no termina siendo un existencialista? ¿Por qué Descartes no es un nihilista? ¿Por qué no se pica un tiro? Si empieza a dudar de todo como él dice duda de todo incluso de su existencia ¿Por qué no llega al fondo del problema que es que al final no tiene ningún sentido nada? Como se llegó después en el existencialismo y en algunas posiciones nihilistas también ¿Por qué? Porque al final del razonamiento hay una garantía y es Dios entonces si Dios está ese es el verdadero problema si el otro está entonces no hay problema de que mi existencia no tenga sentido porque la tiene aun cuando yo no la sepa ¿No han escuchado esta frase? Dios actúa de maneras que no podemos comprender ¿Qué significa eso? Que aunque yo no lo entienda algún sentido tiene esto Sí, pero chocaste murió toda tu familia perdiste la casa estás al borde del suicidio Sí, pero es un plan de Dios y yo no puedo entender ¿Qué significa que es un plan de Dios? Que hay Exacto Que hay garantía al final Sí, pero no sé si solo con Dios sino como esta frase las cosas pasan volando Exacto O sea, no hace referencia a un Dios pero si como algo del destino o algo que está marcado o algo que se va a entender después Eso es sujeto supuesto a saber Es decir es calcular que hay una razón que hay una garantía que hay un sentido ese es el punto Bueno hasta ahí vamos bien ¿no? Entonces este sujeto supuesto a saber no es nadie es algo mucho más fuerte que eso ¿entienden? Es suponer que el otro sabe es suponer que hay un saber absoluto y ese saber no lo sabe nadie es un saber intersubjetivo e intersubjetivo no significa que es el de todos nosotros sino el del otro es el otro quien sabe o para decirlo en términos lacanianos eso sabe ¿no? que tiene que ver con el eso piensa eso habla porque claro cuando Lacan empieza a desindividualizar los problemas todos los problemas empiezan a caer en ese mismo sentido ¿quién habla? y nadie habla eso habla ¿y quién piensa? nadie piensa eso piensa y entonces ustedes tendrían que agregar ¿y quién sabe? nadie sabe eso sabe les comparto otra cita para que quede claramente establecido como Lacan se desprende del problema de si los sujetos saben o no saben y si son responsables de ese saber o no seminario 17 clase del 11 de febrero del 70 escuchan esta cita porque es brutal esto es precisamente lo que Freud descubrió hacia 1920 y ahí está de algún modo el punto de reversión de su descubrimiento Lacan tiene una teoría que es el giro del 20 no es un paso para adelante en Freud es un paso para atrás en la teoría de Lacan cuando Freud llega a 1920 dice tengo que volver y va para el otro lado de todo lo que había por eso Lacan vieron que a los lacanianos les encanta el giro del 920 Freud un ser con mucho valor hay que tener mucho valor para cambiar su posición bla 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 y entonces claro ahí surge toda la idea lacaniana del goce mortífero y todos todos los postulados de la pulsión de muerte de Freud empiezan ahí ese Freud para Lacan es detestable ese es el peor Freud para Lacan porque el Freud que le gusta a Lacan es el Freud donde él puede justificar su teoría obviamente que es el Freud de los primeros años de la interpretación de los sueños el chiste y su relación con el inconsciente todos los textos de Freud donde hay juegos de palabras a Lacan le sirven todos los textos de Freud donde habla de células y organismos vivos que quieren volver a un estado anterior bla 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 todo eso a Lacan lo rechazo entonces bueno vuelvo a la cita su descubrimiento consistía en haber deletreado el inconsciente coma y desafío a quien quiera que diga que se trata de algo distinto de esta observación esto es lo importante coma que hay un saber perfectamente articulado del que hablando con propiedad ningún sujeto es responsable hay un saber perfectamente articulado del que ningún sujeto es responsable para Lacan ese es el gran descubrimiento de Freud que el inconsciente es un saber que no depende de nadie y que ustedes no son responsables de saber con esta cita así recortada se cae todo el tema de la responsabilidad subjetiva que en Freud funciona bastante bien porque Freud justamente lo que le dice a Dora es si, si, si muy lindo lo que hace su padre y tal pero y usted y usted que tiene que ver con todo esto esa misma frase en Lacan no tiene ningún sentido porque para Lacan el gran descubrimiento de Freud es haber deletreado el inconsciente y darse cuenta de que hay un saber que está articulado y que del cual nadie es responsable son dos clínicas diametralmente distintas como dije al inicio ninguna es mejor ninguna es peor pero son diametralmente diferentes porque una lleva hacia la responsabilización del inconsciente y la otra lleva hacia descubrir cuál es ese saber que nadie lo sabe pero quizás si lo entendemos entenderemos lo que es el inconsciente ¿se entienden los dos caminos? más allá de que a ustedes después les guste el camino que ustedes quieran y decíganme que más les guste está ah perdón perdón la gente perdón con razón yo los vi un poco tiesos pero pensé porque los planteamientos eran complicados ¿era el seminario 17 esa clase? es el seminario 17 la clase del 11 de febrero del 70 pero la pregunta es ¿por qué se produce? ¿entendés? o sea la pregunta es si ese significado es un efecto de uno o es un efecto del otro o es un efecto de nadie o de nada creación ex nihilo o sea algo que surge absolutamente de la nada yo pienso que en el sistema de Freud claramente las palabras tienen valor en función de lo que el analizante el paciente diga que eso significa en ese sistema no ahora hay una producción de saber pero fíjate que no depende de nadie porque ese saber ni de nada ese saber supongamos que se arma un significado se pone en relación significantes y te da un efecto de significación y entonces el paciente dice ¡ah! ese saber ¿de quién depende? estrictamente hablando no estaba en el paciente antes de venir a la sesión porque si no no hubiera tenido que venir estrictamente no estaba en el analista porque él no conocía esos significantes entonces ¿dónde está? y el saber que está supuesto está supuesto estrictamente en ese conocimiento que no es de nadie no es que alguien lo sepa ¿se entiende la diferencia con el modelo? ¿respondo a la pregunta? ¿sí? bien ¿algo más? o sí un pasito más ¿qué? no sé si dijiste yo ahora con respecto a la regla y el método porque hay algo en la articulación de los significantes por la interpretación que hace el analista que hace que eso caiga ¿que caiga qué? lo que recién preguntó Martín o sea ¿el significado o algo de saber? no estoy entendiendo la pregunta ¿qué tiene que ver el analista en todo eso? eso es una buena pregunta te puedo decir por lo pronto lo que no tiene que ver lo que él no tiene que ver es que con su saber revela algo que el otro no sabía eso no eso no o sea que el saber no está lo importante hasta ahora es que el saber no está en ningún lugar no le pertenece a nadie ese saber es del otro ¿sí? ¿respondemos un momento la duda o no? no pero bueno sigo y si no se entiende porque la pregunta es así entonces ¿qué hacemos? ah bueno se están adelantando cuatro de mis páginas esperen estamos en el planteamiento del problema voy a llegar a salir voy a llegar a salir entonces un pasito más al parecer entonces no es algo casual que el psicoanálisis surge en el contexto de sujeto supuesto saber ¿entienden? incluso más ese sujeto supuesto saber es el que posibilita que opere la transferencia o sea que en cierta forma es necesaria esa suposición de saber para que funcione el psicoanálisis precisamente por ser el psicoanálisis un método moderno y postcientífico ¿no? necesita de esa suposición de saber para existir cito textual del seminario 16 clase de 4 de junio de 69 el acto psicoanalítico se presenta como incitación al saber el acto psicoanalítico se presenta como incitación al saber la regla que se da al psicoanalizante implica que puede decir todo lo que quiera si podemos confiarles esta empresa o sea si podemos pedirles que hagan eso es precisamente debido a que está implícito aunque no sean capaces de decirlo que digan lo que digan hay otro el otro que sabe lo que eso quiere decir ¿entienden? si ustedes pueden pedir lo que decían hace un ratito si ustedes pueden pedir que diga todo y eso que dice tiene algún sentido es porque implícitamente aunque ustedes no lo digan incluso aunque ustedes no lo sepan implícitamente hay otro y ese otro sabe lo que esto que se está diciendo quiere decir ¿si? más o menos si no me interrumpen porque si no entienden el paso 3 no van a entender el paso 6 el acto psicoanalítico se presenta como una incitación al saber o sea el acto psicoanalítico es incitar al otro a saber la regla que se da al psicoanalizante implica que puede decir todo lo que quiera si ustedes le pueden confiar esa empresa al paciente es porque digan lo que digan hay otro el otro que sabe lo que eso quiere decir que ustedes le piden que diga cualquier tontería solo tiene sentido si calculan que esa tontería significa algo y ustedes lo calculan porque suponen aunque no lo sepan suponen que hay un saber que hay un otro que sabe entonces cualquier cosa que se diga ahí tiene un sentido eso es el inconsciente ustedes calculan que cualquiera de esto tiene un sentido o no por eso no hay teoría del caos en psicoanálisis freudiano todo significa algo aunque ustedes no sepan qué significa saben que alguien o algo sabe lo que eso significa eso es el inconsciente y es un paso inicial para que ustedes planteen el psicoanálisis hasta ahí vamos sigo entonces esto basta para poner en el horizonte al otro el que sabe en todos los casos la cosa es completamente clara en los sujetos privilegiados de esta experiencia a saber los neuróticos porque ese es el problema neurótico por excelencia el otro el neurótico procura procurar significa hacer diligencias o esforzarse para que algo suceda el neurótico procura saber nosotros intentaremos ver por qué pero procura saber y al comienzo de la experiencia analítica no tenemos ninguna dificultad para incitarlo a dar fe a este otro como al lugar donde el saber se instituye al sujeto supuesto saber entonces ahí está el problema el neurótico procura saber cosas y nosotros al inicio del tratamiento incitamos esta búsqueda de saber calculando que hay otro que sabe el psicoanalista simplemente por disponer de esta vía este medio este recurso la regla analítica que implica esta incitación al saber que mencioné cuando él mismo no sabe tanto ¿qué es lo que sorprende al paciente cuando ustedes le dicen diga todo lo que le venga a la mente? que él se da cuenta que ustedes saben algo que él no sabe ¿entienden? porque él le dice a ver yo le vengo a contar las cosas que son importantes y ustedes le dicen es que a mí no me interesan las cosas que para usted son importantes a mí me interesa que usted diga todo lo que le venga a la mente entonces el tipo ahí genera esta sensación ¿qué sabe este hombre o esta mujer? ¿qué sabe que si yo le digo cualquier tontería de eso puede ser material para curarme? ¿entienden el problema? pero esa suposición no es que le supongan al analista un saber es que el puro método psicoanalítico implica un saber que el saber como bien dice Lacan no es que lo tenga el analista el analista tampoco sabe tanto pero cuando plantea la regla es como si al mismo tiempo que plantea la regla propusiera que hay otro que sabe aunque no sea él ¿está muy bien? yo pienso que en ese sentido la idea es genial y también creo que es bastante clara porque el puro hecho de la asociación libre ya implica el saber del otro incluso la noción de inconsciente implica el saber del otro por eso creo que entonces el inicio del tratamiento la transferencia el método psicoanalítico en general sostiene al sujeto supuesto saber pero bueno pienso que nos queda como decía Dani nos queda responder la pregunta bueno ¿y qué hacemos nosotros con eso? entonces antes de responder a preguntar les voy a plantear que hagamos un break de unos 5 o 10 minutitos ponemos algo nos relajemos y volvemos ¿si? bien gracias gracias gracias